Hace un tiempo el artista Roberto Tapia sufrió junto con su equipo un atentado en Buena Vista, Michoacán, un evento que afortunadamente no logró su objetivo. En aquel momento el encargado de dar la terrible noticia fue su representante, Freddy Pérez quien a través de Instagram compartió una historia en donde explicó que tanto Roberto Tapia como su equipo habían sufrido un atentado, aunque no especificó de qué tipo. Para buena fortuna del artista y las personas cercanas a él, todo se quedó en una mala experiencia que provocó un tremendo susto. Recientemente, Roberto decidió abrir su corazón y compartir con sus fans cómo se encuentra actualmente con todo lo vivido. A través de una fotografía, el cantante dejó en claro que está bien, y agradeció a su público por las muestras de preocupación. Bendito Dios todo bien, aquí seguimos adelante a pesar de lo sucedido y primero Dios ninguna presentación se cancela gracias por su atención y el apoyo manos en oración color de piel 1 a 2. La postal rápidamente alcanzó más de 9000 likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que denotan el gran aprecio que tienen por Roberto, entre los que destacan. ¡Qué bueno! Bendito Dios todo bien manos en oración color de piel 1 a 2 manos en oración color de piel 1 a 2 que Dios te siga protegiendo x tu camino urra color de piel 4 chispas un abrazo, bendiciones compas Roberto, ánimo viejo, un abrazo. Bendiciones, siempre de la mano de Dios folded hands me carried out with Roberto Tapia while a protección de su lindo baby angel, gracias a Dios while a vergencita abra. Sin duda, Roberto tiene un apoyo incondicional de sus seguidores, y está listo para regresar con todo a lo que le apasiona, la música. Con información del debate, Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias!